Mira, me gusta que te pase eso, algo más que tenemos en común. Sirva también ya para quitar esa teoría que en casa me tienen frito, porque a Silvia no le gusta que haga siestas. Vamos a hablar claramente de esto. No, no, no. Pero es que yo, es que Silvia tiene mucha actividad, ¿eh? Sí, es muy hiperactiva. Está a tope, ¿eh? Y yo sé que una siesta me penaliza. ¿Sí? Sí. No lo lleva bien. No, no, me quita rayitas del móvil de la convivencia. Sí. Puntos casa. Tengo un amigo que le llama Puntos casa. Pues los Puntos casa... Te bajan los Puntos casa. Una siesta son dos puntos menos totalmente. Porque ella dormir lo considera una derrota, ¿qué sí? Sí, claro. Entonces yo me levanto de la siesta y yo ya lo veo. Cuando me dice, ah, ya te has despertado. Y entonces todo lo que pasa a partir de la tarde ya voy ya con la rémora. Ya, ya, ya. ¿Sabes? Pero esto, lo que fuera, cualquier cosa que te diría, Ana. Oye, no teníamos que hacer esto. Claro, pero como tú estabas haciendo la siesta... Claro, claro. Esas dos horas eran... Porque son dos horas, por lo menos, ¿verdad? Una hora y media. Una hora y media. No, dos, no, dos, no. No, dos, no, dos, no. Dos no tiene que ser que estés muy a gusto. Bueno, yo he hecho la segunda siesta... Cuando te despiertas y dices, venga, vuelvo. Sí. Pero eso igual estás un poquito ya en depresión. Porque te levantas y dices, cinco y media, horizonte tarde... Venga, un poquito, venga. Eh... Venga, un poquito.